A veces tengo que adaptarme para sobrevivir, sonreír ante la derrota Pero no desistir, resistir un sistema impuesto desde nacimiento Una mentalidad extranjera en esta jungla de cemento Y claro que quiero escapar, fumar, volar hacia Sion Por eso lucho con la palabra cada que escribo canción Suelo estar en meditación, suelo intentar variar la historia México es mi Babilonia, sin importar la colonia Donde el extraño te odia y tu amigo porta más caras Donde la confianza muerta, pues lecciones se pagan más caras Donde las plantas que ya nos dejó, las prohibieron y prendieron Sus cigarrillos y bombas que los consumieron Quisieron controlar la jungla, construyeron edificios Ellos mismos mordieron su lengua, cayeron por precipicios Entre vicios y tantas cosas, marchitaron ya las rosas, gang y spas Mientras alcohólicos golpean a sus esposas, así son las cosas Ves en Babilonia si no lo sabías y hasta en la facultad hay corrupción Cuestiones administrativas, suben IVA si bajan vida Sube en medio, crece escenas, ser un acto de pantomima Yo tengo un niño en la mina de lápiz que quitó los cerrojos Y creció y se enamoró de la niña de tus ojos rojos Somos hijos de puta para todo menos Solo los que sabemos la verdad, nos entendemos Aunque habemos menos humanos y más personas Menos sueños realizados y más ilusiones rotas Lo notas o te tienen controlado Luchas contra él o eres presa del maldito estado Estás hipnotizado, atrapado, estancado en una rutina Esa es tan cansado ver tu vida presa del trabajo la iglesia Tengo delirios de franqueza en esta jungla de cemento Estoy demente dependiente de la secuela del sentimiento No guardaré silencio, soy un genio en el traje Esto es poesía avanzada, digriva y cruda como el traje Es la puta madafakla Sin fin recordó con lo que ven mis ojos rojos Presa del agobio de otros monstruos Con rostro de falsa tranquilidad Lleno de odio, babilón, jungla de cemento Esto es la ciudad Me llaman demente, soy diferente La gente se burla de lo que no entiende Juzga la suerte, ignora, miente Volas de borregos del pastor, depende Defenden de un hilo simple, no sencillo Cadillos de teorías mías Mesías entre MCs Hasta los huevos de habladurías Me comen las ansias, los problemas, ideas Qué ansias, más sabías Grises, verdes, matices Destiñen mis travesías Travesuras, pesadillas Agonías y alegrías Cada que escapo de Babilonia Cres nuevas utopías Etiopía sin más lágrimas Minas de fuentes por explorar Tratar de llegar a la perfección En la que quiero trabajar Grabar, fumar, volar, tragar No pensar hasta aterrizar Dejar andar, soltar la pluma El cerebro dejo desahogar Hablar, contar, mostrar la fuerza En su letal potencial Real reconoce, real Mata al rival Cambia tu moral La maldad la conozco En muchos rostros le he visto El panorama está repleto y triste Por eso aquí resisto Firme, soldado Del hip-hop mexicano Hermano, del que de la mano Enemigo, del que profano La cultura Con basura, mentiras Y no arancia de antemano Por más que lo vea mal Carnal es más natural y sano Ya no te abralles No dejes de luchar No te calles Ya no hables Si no sabes Padres, aquí son las calles Los valles, avenidas Y as duros Como el pavimento Es una jaula Es una jungla cruda Hecha de cemento Tengo delirios De franquece En esta jungla de cemento Estoy demente Dependiente Dependiente de la secuela Del sentimiento No guardaré silencio Soy un genio En el TEDAC Esto es poesía Avanzada Y kiwi cruda Como el crack Es la puta Madawakla Sin fin record Locos Lo que ven Mis ojos rojos Presa del agobio De otros monstruos Con rostros De falsa tranquilidad Lleno de odio Babilón Jungla de cemento Esto es la ciudad 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 Gracias por ver el video.